El país futbolístico Quisieran estar hoy acá en su lugar El sueño es llegar a los primeros de Boca Y a Ascendero, primero Yo voy a volver Yo voy a volver y voy a tener una jugada con Messi Está bien acá Mirá, esto es Wembley Mirá, esto es Wembley Mirá que acá Disipaste, le hiciste y le echaste así Mirá que fácil es que es Esa es la casa de fútbol argentina Quiero que lo disfrute Esa foto es hasta el colchero Tiene el logo de afro Hay que prepararse también para no ser jugador Mientras sos jugador Somos compañeros y vamos a disfrutar la tarde Mucha sorte Muy buena, muy buena Chico, bien, bien Bien muchachos Hemos logrado lo que nos propusimos desde entrada Que era armar un grupo Quedé en el club atlético Huracán Me voy a Racing Yo voy a tener la posibilidad de ir a Banque Yo empecé en pretemporada con Rosario Central El muchacho se acercó Se quedó parado ahí Y le empezó a mirar a los chicos Y yo dije listo, ya está Ganamos Que aunque no haya ganado Estaba re contento Hola Mijo ¿Eh? ¿No sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Salorio, hablá con Brom Para hacerme una prueba en la selección Vamos a ir, hijo Un día, un día quizá Un día quizá